Bienvenidos, en este video hablaremos sobre la preparación de la composta Para hacer composta necesitamos los siguientes ingredientes Para esta tenemos palo molido, mulch, alto contenido en carbono Tenemos rama seca, es desperdicio Tenemos excremento de caballo, vaca, chiva, puede ser de gallina Tenemos cartón Necesitamos rama verde, mucho nitrógeno Y para la preparación es igual, como hacer una lasaña Es por etapas y un buen cubierto de agua para que contenga mucha humedad Y trabaje mejor Palo molido puede ser de tu huerta, de su monte Y la rama seca de tus desperdicios de tu jardín El estiércol puede ser de tus chivas, de tus gallinas Y la rama verde Todos tenemos rama verde, una plantita en su hogar Y todos son materiales que es desperdicio Pero puedes hacer una buena composta Esto pues es basura, es cartón Lo puedes aprovechar El tamaño de la composta es igual a un metro cúbico Un metro cúbico para que caliente más Para que tenga un buen nitrógeno Y es muy importante por la altura de la composta Mantener el riego, la humedad Mientras que uno hace las capas, uno está regando Sí, es muy importante el riego para que tenga una humedad El agua ahorita parece desperdicio Pero no es desperdicio Al final de cuentas se va a la huerta todo Y ahí recuperamos todo Y sí, es muy importante la prueba del agua Agarrar un puño de composta Y cuando caiga gotas, dos o tres gotas Es que tenemos una humedad firme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!